Hoy, ella se viene a expresar y a dejarnos un mensaje de despedida, para lo cual la invitamos para que esté acá con nosotros. Respetables autoridades comunales, señora directora, maestros de este centro educativo, público presente que nos honran con su presencia en este hermoso momento, tengan a cada uno de ustedes lo mejor de esta tarde. Para los que no me conocen, mi nombre es Rosalinda Tecucua, señorita deportivo Cruzeiros, periodo 2011 y 2012. Para mí estos momentos son muy especiales, me llenan de mucha alegría y satisfacción, por lo que quiero agradecer a Dios por haberme permitido vivir durante los 365 días del año del indeterminado. Es por ello que no quisiera dejar de pasar de este instante para decirle a todos los jóvenes, señoritas, niños y niñas de esta aldea, que en estos tiempos somos parte muy importante para el desarrollo de nuestras comunidades. Lamentablemente que en nuestro país existe mucho la violencia, la delincuencia, los asesinatos, robos, secuestros y la mayor parte de estos delitos son causados por gente joven. Hoy invito a todos a que dediquemos nuestro tiempo a la práctica del deporte. Aparte de que nos sirva para recriarnos sanamente, con esto estamos cuidando nuestra salud. Al grupo a quien me presento, les insto a que sigan adelante a la práctica del deporte, ya que es una sana salud y que nos aleja de los malos vicios y de las actividades deshonestas. A los padres de familia presentes, también les digo que animen y apoyen a sus hijos a que practiquen algún deporte, no importa cual sea y hagamos de nuestro el dicho que dice un deportista más es un delincuente menos. A todos los jóvenes y niños les animo a que sigamos nuestros estudios, a que nos preparemos y nos formemos para ser mujeres y hombres de bien, capaces de subir cualquier reto que la vida nos presente, ser parte importante para el desarrollo de nuestras comunidades, minimizando la pobreza, la falta de desarrollo y oportunidades. situaciones que nos afectan mucho de manera personal, familiar y comunitaria. Hoy les quiero desear a mi sucesora, que recibe tan digno cargo, que Dios la cuide, la proteje y la guíe, que le dé sabiduría y entendimiento, para así poder representar a nuestro querido equipo. A mis padres y familia, a todos aquellos que me apoyaron más de alguna manera, quiero manifestarles mis más sinceros agradecimientos, ya que de manera incondicional estuvieron apoyándome. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y con permiso. Fuertes aplausos con esas palabras hermosas que Rosalinda nos está expresando en esta hora de la tarde, exteriorizando esa satisfacción, exteriorizando esa alegría que le embarga. Sin embargo, entonces, vamos a presenciar este momento especial. Voy a suplicar a las dos, tanto a Rosalinda como a Roxana, a favor de ponerse de pie, porque viene el momento trascendental de esta tarde también para ellas, que corresponde a la investidura de la señorita Deportivo Cruzeiro, en su periodo 2012-2013. Por lo tanto, entonces, voy a pedirle a Rosita de despojarse de todos los enseres que la identifica como la madrina del Deportivo Cruzeiro, en su periodo 2011-2012. Voy a suplicar a las tamiselas también que por favor se pongan de pie, se acerquen allá a cada una de las señoritas para que ella, en este momento, Rosita se va a despojar de todos los enseres que la identifica como señorita Deportivo Cruzeiro. Rosalinda, entonces, Rosalinda Primera, va a hacer su despedida correspondiente, está entregando el centro en este momento. Seguidamente se va a quitar la corona que la identifica como la reina, como la soberana. Por lo tanto, entonces, en este momento, ella seguramente con alegría y a la vez tristeza estará viviendo este momento, un momento realmente emocionante, un momento que, lo decía hace un rato, que nos deja enmarcado, que se queda en nuestra memoria, pero sin embargo, son momentos inolvidables, son situaciones que la vida nos regala. gracias a Dios, porque no solo nos hacen vivir cosas como la violencia, como esa noticia que a esta hora de la tarde de ayer era la noticia a nivel nacional. Estamos pasando por momentos difíciles, estamos pasando por la violencia que es la que tanto nos embarga, por ese asesinato de los dos niños en un centro educativo, en Alta Verapaz. Pero sin embargo, hoy nosotros acá, estamos disfrutando de esta alegría, estamos disfrutando del orgullo de ser guatemaltecos. Es así entonces, como Rosalinda está envistiendo a Roxana, le está colocando la corona, que la hace identificar como la reina del deporte, especialmente del deportivo cruceiro, quienes también hoy están luciendo sus grandes galas, quienes hoy están haciendo lucir esa alegría, esa unidad que hay entre ellos como deportivo cruceiro. Sin embargo, esto es un ejemplo para los jóvenes, para los niños de esta comunidad, de esta aldea, que haciendo deporte es como hacemos vida, que haciendo deporte es como hacemos patria. Lo decía Rosalinda en su mensaje, un deportista más, un delincuente menos. Queremos a gente sana en nuestra comunidad, queremos a gente que se proyecta hacia el desarrollo. No queremos a gente violenta, no queremos a delincuentes, no queremos a asesinos acá, queremos a gente que tenga salud física, que tenga salud mental. Y esto lo logramos, lo alcanzamos, nada más que por estar practicando un deporte, bendito deporte, que nos da vida y que nos da salud. Sin embargo, entonces, hoy Roxana está siendo embestida como la señorita deportivo cruceiro, que seguramente estará pasando también por momentos alegres, por momentos muy inolvidables en esta tarde. Sin embargo, entonces, agradecemos también a los padres de familia de cada uno de estos jóvenes, de cada uno de estas señoritas quienes los han estado apoyando. no los limiten cuando hacen deportes, no les quiten esa oportunidad en cuanto hacen deportes. Se están haciendo de ellos que sean jóvenes y señoritas saludables, con esa mente muy positiva, con esa mente muy en blanco, en el que compiten de manera sana, compiten de manera tranquila y que de esta manera, entonces, es como ellos se dan el abrazo correspondiente y se dan por favor. Nosotros despidámosle también, démosle ese agradecimiento con fuertes y calurosos aplausos, ya que ellos están pasando por estos momentos alegres, por estos momentos que les embarga de mucha alegría. Muy bien, acabamos de observar entonces lo que es ya la coronación y vestidura de la nueva representativa del deporte, la nueva representante del Deportivo Cruzeiro. Así es que Roxana tendrá 365 días para poder llevar ese reinado a cualquier lugar en donde ella sea invitado. También va a poder practicar y va a seguir practicando el deporte. Así es que en Candelaria acabo de ver por acá algunos integrantes del Deportivo Cruzeiro que están allá con la sonrisa de oreja a oreja. Ya se agacharon pero ahí están haciéndose presentes para hacer pues de estas actividades patrias algo especial. Vamos entonces ahora a dejarle el mensaje respectivo a la nueva representativa del deporte y ¿por qué no decirlo? A la nueva representante de este Deportivo Cruzeiro que ha hecho pues historia y sigue haciendo y está marcando lo que es la historia en este pedacito de tierra. Roxana puede dirigirse al público. Señores alcaldes, maestros, señora directora y padres de familia que nos honran con su grata presencia tengo el honor de decirles que pasen un excedente tarde. Mi nombre es Roxana Senesco representativa del Club Deportivo Cruzeiro que estaré representando por 365 días del año. Quiero invitar a los niños y jóvenes que nos acompañan en este momento para seguir practicando el deporte para tener un cuerpo y una mente sana. Y que viva Guatemala que viva Cruz que viva Guatemala que viva Nueva Castellaria y que viva Cruzeiro. Gracias. Gracias Roxanita Gracias.